Hola soy Luis Fe y bienvenidos a un nuevo videoanálisis. Esta vez vamos a ver un juego que a mí personalmente es muy especial para mí porque yo de pequeño lo tenía idealizado este juego, o sea, los Power Rangers la película, juegazo. O bueno, eso es lo que pensaba yo cuando era pequeño, porque no sé si os habrá pasado que cuando sois pequeños jugáis a los juegos y os parecen maravillas y luego los volvéis a rejugar cuando ya sois más adultos y veis que son una puta mierda, pero brutales. Y es lo que me ha pasado a mí con este juego, yo este juego de pequeño era uno de mis juegos preferidos del género este de Yo Contra el Barrio o también conocido como Beat Em Up. Mira, mira, madre mía, mira qué pantalla de título la virgen. Joder, qué épica, ahí con el rayo y todo. Bueno, tenemos la opción de un jugador, dos jugadores y opciones, que en las opciones por supuesto solo podemos cambiar la dificultad. Y bueno, pues vamos a jugar. Yo como de forma extraña ningún amigo mío quería jugar a esto conmigo, pues he tenido que jugar yo solo. No sé por qué será, porque esto es un juegazo, por Dios. Y bueno, en realidad esto es más divertido de dos jugadores, pero ¿qué le voy a hacer? Aquí os voy a resumir un poco la historia, si no habéis visto la película. El pavo este morado es el malo maloso y quiere dominar el mundo. Y pues eso, pues quiere dominar el mundo, ya está. Todo ese tocho lo podéis sobrar porque no sirve para nada. El tío es malo y se llama Ivanus o algo así. Ya está, no necesitaréis saber más. A darnos de hostias. Bueno, aquí veis que podemos elegir entre toda la gama de Power Rangers. Desde el rojo hasta el azul yo voy a ir a por el rosa. Porque, joder, el rosa tiene mucha... Mira, 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 qué bailecito. Me cago en la puta. Bueno, los controles son básicos. Podemos saltar, pegar y luego hay un ataque especial que es la media luna. Ese. La media luna, que tenemos un número limitado de media lunas por pantalla. Y luego tenemos este ataque especial que dejamos apretar el botón de puño y dispara flechas. Y bueno, los enemigos, ¿qué decir de los enemigos? Son cansinos como ellos solos y la verdad es que no hay mucha variedad de enemigos. Como podemos ver, solo vienen estos. Una y otra vez, una y otra vez y acabas hasta los cojones. Más adelante en el juego, como ya puntualizaré más adelante, hay un poco más de variedad de enemigos. Pero, no sé, en realidad en el juego habrá unos cuatro o cinco enemigos. Cuatro, vamos a poner cuatro. No hay más. Esos son todos. No, este juego no tiene mucha variedad. Aquí lo más destacable son las vidas de los personajes. Tanto la de mi personaje como la de los enemigos, para saber si van a morir o no. Cosa que no importa mucho porque, joder, es que son infinitos, no me jodas. O sea, vienen, los matas, vienen, los matas. En otros juegos de este tipo, coño, vas avanzando. Aquí te tiran en la pantalla media hora. Bueno, en fin. Y también podemos ver ahí que hay un cronómetro arriba, una especie de contador de tiempo. Que, si me preguntáis, no tengo ni puta idea de para lo que sirve. Porque llegas a cero y no pasa nada. Y bueno, no vamos a olvidar los Power Apps. ¿Qué juego hay sin Power Apps? En este están estas pequeñas monedas, que son como las moneditas que usaban los Power Rangers para transformarse en la serie, si la habéis visto. Y bueno, encontraremos bastantes monedas a lo largo del juego. Cada una representa el Power Ranger específico de los 6 o 7 que hay. Y bueno, pues en realidad no tiene mucha variedad. O sea, no son Power Apps en sí, no te dan poderes. Simplemente te dan vida, créditos o puntos. No te dan más. Y aquí viene mi parte preferida del primer nivel, que es cuando te presentan al jefe final, ¿no? El más poderoso del juego, con un despliegue de efectos visuales impresionantes. Mirad, no os lo perdáis, mirad. Ni Street Fighter, chaval. Ni Street Fighter. Bueno, de hecho sí, Street Fighter. Y aquí termina el primer nivel, en el que nos cosen a puntos. No entendemos nada, pero bueno, nos hace sentir mejor. Y pasamos al segundo nivel, con una especie de transición que nos explica la historia. Aquí tenemos al malo lanzándole rayos a la cabeza a esta. Parece ser que la ha matado. Y pues, un rayo arco iris va al planeta... Bueno, lo que parece ser planeta Namek. Y bueno, si habéis visto la serie o la película, sabréis quiénes son estos personajes. Bueno, yo os recomendaría que vierais la película. Porque estos aquí que hacen al lado de un muñeco de nieve... No tengo ni puta idea. Bueno, aquí podemos ver el segundo nivel, que es en la ciudad de noche. Y yo os aseguro que el estilo gráfico es paupérrimo. O sea, juegos como Streets of Rage, por ejemplo, tenía más calidad en cuanto a escenarios. Y también estaba en la Mega Drive. Y salió antes que este juego, de hecho. Pero bueno, como veis, esto no da para mucho más. La única variedad que ofrece este nivel es que te vienen los mismos tíos de siempre a darte las mismas hostias de siempre. Mientras coches van pasando por debajo, que es imposible que te pillen, joder. Porque van siempre por debajo. Mientras que tú te lo aprendas y vayas por arriba, no te pillan, joder. Está mal hecho, hostia. Bueno. Vamos a pasar al siguiente nivel, porque este no tiene mucha más cosa. Bueno, empezamos el tercer nivel con una transición de estas que nos explican la historia, que en realidad nos están explicando una puta mierda. Pero bueno, yo que vi la película, desgraciadamente, pues os lo explico. Estos bichos van a atacar la ciudad. Los ha creado, obviamente, el malo maloso. Y aquí nos dan a elegir los primeros Megazords del juego. Que es el halcón este blanco y el otro gilipollas. Entonces vamos a pedirnos al halcón, porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, este bicho tenía un ataque. Que yendo dos veces hacia adelante, lanzaba como una especie de onda amarilla o algo así. Quiero recordar que era muy potente. Así que bueno, vamos a ver que... Esa, esa, esa va, madre mía. Joder. Mirad qué escenario, por Dios. Y qué pelea más jodidamente ortopédica. O sea, este es el juego. Si tuviese que resumir el juego en un fotograma, sería este de aquí. Bueno, una vez nos cargamos a estos dos payasos, pues pasamos al siguiente nivel. No sin antes hacer el baile de la victoria. Mira, mira, mira. ¡Oh! La virgen. Y nos dan puntos, como siempre. El tercer nivel es un poco más variado, porque nos atacan los masillas estos, que en la serie eran bastante débiles. Y en el juego, también. Y en un intento que tiene el juego para no resultar cansino y variar, nos sueltan lo que sería el primer mini boss. El mini jefe, vamos. Que, como veis, es un tío... No sé qué cojones es, en realidad. Es algo muy desagradable. Vestido de rojo. Y que, en realidad, está puesto para tocar los cojones, porque mucho problema no da. O sea, y se va. O sea, le pegas y se va. Bueno, aquí vemos a los masillas, estos pervertidos, que aprovechan cualquier situación para meterle mano a nuestro protagonista. Madre mía. Bueno, pasamos a lo que sería el jefe del nivel, que vais a ver lo variado que es. Porque si este juego tiene algo, es variedad. Aquí vamos a ver el jefe final del juego, que por supuesto, son estos gilipollas otra vez. O sea, no se ha notado el reciclaje de personajes. No se ha notado. Pero, ahí no acaba la cosa. Porque, una vez que les repartimos stop a estos gilipollas, y nos pasamos el nivel, vamos a ver cómo es el siguiente. Sí, amigos, sí. Otra vez, estos gilipollas. Porque este juego, en serio, el reciclaje de enemigos que tiene este juego es que no lo he visto en mi vida. Bueno, vamos a ver el siguiente jefe final, porque lo demás... Vaya tela. ¡Zetas! Bueno, aquí os voy a poner como bonus track un nivel entero pasado a cámara ultra rápida para que veáis el coñazo de juego que es. Porque vas adelante, te vienen tíos infinitos. Te vienen, te vienen. Les das de hostias. Te vienen, te siguen viniendo, no paran. Y que no paran, macho. Y que no paran. Y vienen, y vienen, y que vienen, y que vienen, y que vienen, y que vienen. En serio, yo me tiré en esta pantalla 10 minutos fácil, eh. Acabé hasta los cojones, de verdad. O sea, esto no es divertido. O sea, otros juegos no te hacen pasar por esto. Bueno, os voy a enseñar el mejor jefe final del juego. O una estatua. Sí, amigos, sí. Una estatua de oro. O sea... La verdad es que la escena es épica. Un dragón, en el fondo, disparándole rayos a una pirámide dada del revés, mientras tú le das de hostias a una estatua de oro. Y caen meteoritos, por supuesto. Juegazo. Esto es el juego del año, coño. Bueno, y ya para terminar, vamos a enfrentarnos al jefe final del juego. Sí, señor. Ivanus, el pavo morao ese, se fusiona en uno de los megathorps del juego, que es una especie de, como, abeja mezclada con escorpión. Y se crea una lucha épica como esta. Mirad. Y para ser más épicos todavía, continuaremos la pelea en el espacio. Sí, señor. O sea... Mirad, mirad. La tierra de fondo... Estamos peleando en lo que parece ser la luna, o yo no sé... Un planeta en llamas. Yo diría que es la luna y está en llamas. Y nos estamos dando de hostias en el espacio. Con la música de los Power Rangers de fondo. Este combate es épico. Y ya está, no hay más. O sea, solo por esto ya merece la pena que probéis el juego. Mirad. Tan solo mirad. Bueno, y esto es lo que pasa cuando nos pasamos al juego. Una pelea... Que, joder. Está perfectamente animada, como podemos ver. Y le fazo. Y aquí, en una pose heroica. Con una música bastante... Dramática y triste, pero a la vez feliz. Pues nos podemos sentir orgullosos porque nos hemos pasado el juego. Bueno, voy a pasar esto porque es una mierda. Y bueno, tras una merecida victoria, nos dan el lujo de ver los créditos del juego sin poder saltárnoslos. Eso es un clásico en este tipo de juegos. The power is on. Me cago en Yoshihide Ando. Por ser un diseñador tan absurdo. Me cago en Wataru Minegishi. En Shigeo Koyama. Y me cago también en Shinichi Kawamoto. Me cago en Shin Sasaki. En Kazutaka Ogawa. En Hiroshi Moriyama. Y en Masahiro Kano y Kenwarai. Y en Iruyuki Kikawa. Y me cago en todos los demás que vengan a partir de ahora. Por gilipollas. Y bueno, este ha sido el videoanálisis. Espero que os haya gustado. Y bueno... ¿Qué voy a decir de este juego? No se lo recomienda a nadie. A menos que sea para jugar a dos jugadores. Y paséis un rato de risas. Porque realmente este juego no merece la pena ser jugado. Yo le tenía en buena memoria. Y cuando lo rejugué hace poco. Es un desastre de juego. Y en fin. Lo que es un juego de una licencia de una película. Una mierda. No ofrece nada nuevo. No... Está mal programado. Está mal diseñado. El control es horrible. Los enemigos son malísimos. No hay variedad. No te cuidan como jugador. Pero bueno. Son los Power Rangers. Lo que le da un toque épico al juego. Si te gustan los Power Rangers. O te gustaron. Un toque de nostalgia. Y bueno, sobre todo... Humor, ¿no? Porque cuando juegas con un amigo a este juego... No te queda otra que reírte. Y bueno, pues este ha sido mi análisis. No os recomiendo el juego. A menos que queráis echaros unas risas. Y nos vemos en el siguiente videoanálisis. O vídeo. O lo que sea. De Spear Games. Un saludo. Y pasadlo bien. Madre. De Power Rangers. Tu puta madre. Putas.